Hace unos días aquí en este canal os subí un vídeo hablando del por qué Warzone ya ha llegado a su final Era un vídeo que realmente venía motivado porque otros compañeros de comunidad también hablaron de lo mismo Dieron su opinión sobre el tema y la conclusión es la misma Warzone te puede seguir divirtiendo Si lo hace, juégalo y disfrútalo Pero es evidente que ya ha llegado a su final El conjunto de errores, de bugs que hay, con la gente que usa trampas Con lo poco divertidas que son las partidas Los equilibrios de armas tan mal hechos que hay Cómo eché tanto rato lo de Vanguard Todo el conjunto de problemas junto a que Activision evidentemente ya está centrado en Modern Warfare 2 y en Warzone 2 Es decir, no va a haber un update que de repente salve todo Warzone Está bastante claro que ha llegado a su final Pero es que en ese vídeo, además de daros mi opinión Quise ir un poquito más allá y busqué una serie de datos, de cifras, de estadísticas Al fin y al cabo datos objetivos Y lo que nos demostraban es también lo mismo El interés y la cantidad de jugadores que hay ahora mismo en Warzone Ha descendido a su peor punto desde que Warzone existe Luego entonces, con todo esto y estando Warzone 2 Y Warfare 2 a la vuelta de la esquina Es evidente que Warzone ha llegado a su final En ese vídeo, muchos de vosotros Entendisteis, bueno, la gran mayoría Entendisteis muy bien mis palabras Pero hubo una parte que se quedó extrañada Con mi comentario de Amigos, por mucho que Call of Duty Se recupere y demás, no vamos a volver A la época dorada Ya está, no di ninguna explicación Ahí lo dejé Y a raíz de mi comentario Varios de vosotros en ese mismo vídeo Os quedasteis con la duda Y lo comentasteis También, varios de vosotros Durante estos días A través de mi canal de Twitch Os habéis pasado por mis streamings Para preguntarme Que por qué dije eso Que por qué creo que Call of Duty no va a volver Nunca más A la época dorada Y en este vídeo He decidido explicaros el motivo También para que veáis Que no es un comentario de hate Ni nada del estilo Es una simple realidad Que cuanto antes aceptemos Mejor De hecho Nos viene muy bien Lo que este año ha ocurrido Para poder Explicar mejor las cosas Y que entendáis mi comentario Veréis Call of Duty Vanguard Como sabéis Ha sido el mayor fracaso De la historia de Call of Duty Desde Call of Duty 3 Y no porque Call of Duty 3 Fuese un fracaso Que sí que lo fue En comparación al Call of Duty 1 Y al Call of Duty 2 Podéis buscar esta información Sino porque también En aquel momento Había menos jugadores En el mundo de los videojuegos Que había de hoy ¿No? Como comprenderéis Todo ha evolucionado bastante En cuanto 18 años O algo así Ha cambiado mucho Entonces Estamos en un muy buen año Para hacer la comparación Porque Fijaos lo que pasó Después del Call of Duty 3 ¿Vale? Salió el Call of Duty 4 Es decir El Modern Warfare 1 Ese juego Para aquellos que no lo sepáis Fue una revolución No solamente En la saga de Call of Duty Que dejaba la segunda guerra mundial Y se metía con guerra moderna Sino también además Para el género entero De los shooters Sentó las bases Que a día de hoy Se siguen utilizando Pero no solamente En Call of Duty Sino en la gran mayoría De juegos shooter Que a día de hoy Juguéis Todo eso Nace de Call of Duty 4 Fue un fenómeno Revolucionario No un simple KOF ¿Ok? Cuando parece que esto Es insuperable Que has conseguido Sentar las bases De siguientes generaciones De juegos Dentro del género Aparece Call of Duty 5 Y... Básicamente lo que hace Es igualar KOF 4 Como poco Y dejarnos un pequeño Sneak peek De algo que volvería A revolucionar la saga Los zombies Es decir Tenemos dos años seguidos De absolutos éxitos Te piensas que esto No se puede superar Pero aparece Call of Duty Modern Warfare 2 Y coge lo anterior Y lo arrasa Y lo arrasa Para bien Lo arrasa en ventas Lo arrasa en interés Siguen mejorando Toda la narrativa Del modo campaña Y mira que la de KOF 4 Ya es perfecta El multijugador Se eleva a un siguiente nivel Más capacidad De customizar Más novedades Más innovación Mejores mapas Más armas Más rachas Más capacidad De customizar Y encima Un tercer modo de juego Supera todo lo anterior Así que seguimos En la racha De joyas De la corona Pero es que después Llega Call of Duty Black Ops 1 Que básicamente Es coger Toda la innovación De Modern Warfare 2 Meterlo en la guerra fría Y encima Meter cosas nuevas Entre ellas Los zombies Que fue Una revolución total En Call of Duty Y dices Ya está Esto no se puede superar Cuatro años consecutivos Y pum Te aparece Call of Duty Modern Warfare 3 Que te pilla lo anterior Y de nuevo Lo sigue avanzando Sigue innovando Sigue metiendo cosas nuevas Que si rachas Que si armas Que si accesorios Que si capacidad de customizar Que si te cierran La historia del Modern Warfare O sea Lo han vuelto a hacer Y dices Venga ya Se acabó Ya no puede ser Que esto vaya para más Y te aparece Black Ops 2 El juego dentro de Call of Duty Que más cerca Ha estado de ser Un juego perfecto No existen juegos perfectos Todos tienen errores Problemas Y sus cositas Pero ha sido El más cercano Un multijugador perfecto Un modo zombies perfecto Un vicio Que en aquel momento Pegábamos Que era insuperable Black Ops 2 Consiguió volver a superar Todo lo anterior Que tengo en mis manos Chicos Tengo 6 años consecutivos Y no lo digo yo Lo dice la historia 6 años consecutivos De éxito Tras éxito Tras éxito Superando lo anterior 6 años Que tenemos A día de hoy Que si el Call of Duty Del año Consigue Superar más de 3 semanas de vida Ya es todo un éxito No podemos comparar Es imposible Pero Hagamos el esfuerzo De comparar ¿Vale? Aún así Para que entendáis Por qué dije eso Imaginaos que Modern Warfare 2 Es una absoluta revolución Como lo fue Coz 4 en su día Que no lo va a ser Porque ya no se puede Revolucionar Como en aquel momento Un género entero ¿Ok? Pero Imaginaos que es un éxito Brutal Quitan skill-based Matchmaking Super divertido El multijugador Volvemos a avisar A Call of Duty De nuevo Todo vuelve ¿Ok? Y Warzone 2 Lo mismo Buah Lo peta A tope Y es brutal Todo genial No se puede repetir La época dorada Porque en 2023 No sale ningún Juego premium Hay que esperar A 2024 Así que lo que en su momento Fueron 6 años consecutivos De absolutos juegazos Ni aunque Modern Warfare 2 Sea lo mejor De lo mejor De lo mejor Ni siquiera puede iniciar Otra racha Porque se la cortan En el año 2023 Así que tampoco Por ese camino Se puede Habría que reiniciar Todo en 2024 Y si supuestamente A partir de ahora Los COTS Van a ser cada dos años Literalmente No se puede repetir Esto jamás Es imposible Segundo bloque Por el cual Os digo Que no puede volver La época dorada De Call of Duty Y que no va a volver El contexto de internet Fue algo muy vital De hecho A día de hoy Algunos quedáis todavía Que empezasteis En aquella época A ver vídeos O en mi caso A hacerlos En aquella época Si lo recordáis El público potencial Era mucho menor Y sin embargo Call of Duty Era lo más visto Y lo más principal Quiere decir Que se podía llegar A menos gente Porque Youtube Las redes sociales No estaban tan extendidas Como a día de hoy Y sin embargo COTS reinaba Totalmente No se concebía Que alguien Iniciase un canal De Youtube Sin empezar En Call of Duty Todo el mundo Que a día de hoy Veis que en su momento Empezó Lo hizo con Call of Duty O al menos El 99% Todo era COTS No había otra cosa A día de hoy Esto ya es inconcebible A día de hoy Lo que hacen Los creadores de COTS Es irse de COTS Porque hay que comer Es lógico Es normal No hay ningún problema Lo entiendo No lo digo a malas Pero para que veáis La diferencia Hace unos años Todo el mundo Empezaba ahí A día de hoy Todo el mundo Se va de esto ¿Me comprendéis? Es una gran diferencia Que para darle la vuelta Tienen que pasar Muchas cosas Luego por otra parte Os pongo un ejemplo Con dos alas de cine Lo vais a entender Muy bien En aquella época Te ponían la película De COTS 4 De COTS 5 De Black Ops 1 Warfare 2 Warfare 3 Me da igual Black Ops 2 El número de sillas Que había en esa sala De cine Eran 50 Y te asistían A ver la película 49 De 50 posibles Te venían 49 Ni aunque nos vayamos A la última vez Que COTS 5 Lo petó Que fue durante Advanced Warfare O Black Ops 3 En esa sala de cine Donde te proyectan Esas películas Tenías 3000 sillas Y te iban 300 personas Me lo estoy inventando Pero para que lo entendáis Obviamente Mucha más gente Veía los vídeos En Black Ops 3 O Advanced Warfare Que en la época De Black Ops 1 Pero la proporción Es mucho menor Y esta proporción No ha hecho más Que disminuir Con el tiempo Porque cada vez Hay más público potencial Al cual puedes llegar Porque hay más gente En internet Viendo contenido Pero cada vez Son menos las personas Que van a ver tu película Luego entonces Dar la vuelta A esa proporción Tienen que pasar Locuras absolutas Durante muchos años Seguidos Y aunque lo diésemos La vuelta Nunca se volvería A una proporción Como en la que En su día Había Que era de llenar La sala Porque todo el mundo Estaba pendiente De Call of Duty La gente que en su momento Hacía eso Ya no está Han crecido Tienen trabajos Tienen familias Ya no están deseando Devolver Del instituto Y enchufar la Xbox 360 O la Play 3 Y empezar a vizar El hijacket Para conseguir los perros Con sus amigos Ya no Ya eso no existe Y Aunque Volviese Es tremendamente difícil Fijaos el punto En el que estamos En aquella época Tú viciabas Para camuflajes Para sacarte buenas partidas Te lo pasabas bien Disfrutabas A día de hoy Seamos sinceros ¿Cuántas partidas Puedes aguantar Sin cabrearte en Warzone? Sin frustrarte? ¿Tres partidas? ¿Dos partidas? ¿Cuatro como mucho? En aquel momento Nos pasaban las horas muertas Y no hacíamos más Que jugar y jugar Y jugar y jugar Y cuanto más jugábamos Mejor nos lo pasábamos Y eso vuelva Es muy difícil Muy difícil Porque la mentalidad Es otra La mentalidad Ahora Está más orientada A sacar dinero Y es normal Es una empresa Ningún problema Pero en aquel momento Se centraban más En la diversión Y sacaban dinero Por supuesto que sí Pero era otro concepto Y algunos diréis Alfa ¿Por qué este concepto ha cambiado? Y ya con esto cierro el vídeo Porque lo vais a entender muy bien La gente que en su momento Hizo que Call of Duty Se posicionase Donde se posicionó Los genios detrás de la saga La gente que vivía El desarrollo De los juegos De forma apasionada Esa gente Ya no está Ya no trabajan En los estudios de Activision Ya no trabajan En Infinity War Ya no trabajan En Treyarch Ya no trabajan En Raven Software Ya no trabajan En Sledgehammer Games No digo que la gente Que esté ahora No esté apasionada Por lo que hace No digo eso Digo que la gente Que está ahora No fueron los que En su momento Levantaron la saga De Call of Duty No son los que En su momento Nos dieron 6 años consecutivos De absolutas obras maestras La gente que hizo esto Ya no está Y no van a volver No notáis Si a día de hoy Os vais a un COF clásico Cualquiera de estos 6 Que os he dicho Que la esencia No es la misma No digo que la de ahora Sea mejor ni peor Digo que es diferente Digo que es distinto Digo que lo que hizo Que estos 6 años Fuesen dorados No tiene nada que ver Con lo que tenemos ahora Y no se puede replicar Una fórmula Porque no tienes A la gente Que hizo esa fórmula No lo puedes hacer Porque no eres el creador Intentarás copiarlo Pero no te va a salir igual E incluso Si consigueses copiarlo Estarías haciendo eso Copiar Como por ejemplo Warzone Intentó copiar a Fortnite Para aprovechar una moda Porque si no Se quedaban atrás Y no me malinterpretéis Menos mal Que salió Warzone Porque si no COF a día de hoy Estaría desaparecido Warzone Ha salvado Call of Duty Y ha dado grandísimos momentos Y bendito sea Warzone Pero fijaos la diferencia En esta época Call of Duty Sentaba las bases Ellos eran la referencia El resto Se copiaba de Call of Duty Porque ellos Sentaban las bases A día de hoy COF tiene que ir detrás De otros No es lo mismo ¿Entendéis por qué os digo Que la época dorada De Call of Duty No va a volver? No porque yo no quiera Sino porque objetivamente Es casi imposible O imposible directamente Porque no tienes la opción Ni siquiera De sacar 6 juegos seguidos Que sean Absolutos éxitos Porque no puede sacar 6 juegos seguidos Porque han cambiado La cadencia De desarrollo de juegos Ya no va a ser un juego anual Ahora Va a ser un juego Cada 2 años Por todo esto Que os he dicho Ya no va a volver La época dorada Porque hace unos años En cualquiera De estos 6 El objetivo De la persona Que llegaba a su casa Después del instituto Era viciar Y pasarlo bien Y el objetivo De la persona Que creaba el contenido Era intentar superar Sus partidas A sí mismo Mejorar su comentario O mejorar la guía O el troleo En cuestión que subiese A día de hoy La motivación De mucha gente Para empezar A hacer contenido Por desgracia Es que pueden usar trampas Y a ver si no les pillan A ver si Hay suerte y cuela Que de repente Una persona Que en su vida Ha jugado a Call of Duty En un mes Esté dentro del top mundial A ver si suerte y cuela Que durante toda mi vida He estado teniendo proporción De 2 y de 3 Durante 10 años Y ahora de repente Llega Warzone Y tengo proporción De 6, 7 y 8 Por arte de magia A ver si de repente Cuela por arte de magia Que meta un full auto A 100 metros Con un fusil de asalto Y la mirilla no se me mueva No es que soy muy pro Es que jamás fallo Ni una bala A ver si cuela Que nunca me puedan matar Por la espalda A pesar de que el sonido Este roto Siempre sé por donde me vienen Porque soy muy pro jugando En aquella época amigos El que iba con alguna cosa rara Tenía un menú gigante A la derecha Y hacía locuras Te spameaba 200.000 perros Te cambiaba las armas Te ponía a volar No se le podía matar Era muy distinto A día de hoy Te clonan la pantalla Para que no te des cuenta A día de hoy Te meten un router gaming Que tú no ves Para tener lobbies Super fáciles Y saltarte todo A día de hoy No se puede igualar La esencia Que en aquel momento había Todo está mucho más Corrompido Ha llegado mucho dinero A este mundillo Y ya no es lo de antes No puede volver La época dorada Porque nada es igual Fijaos la cantidad De cosas Que tendrían que cambiar Por completo De forma radical Y aún así Solo estaríamos copiando Lo que en su día No era una copia Era total innovación ¿Me entendéis por qué dije eso? ¿Entendéis que no es por hatear? ¿Entendéis que en el punto En el que estamos Realmente para mejorar? ¿Estamos bien colocados? No se puede ir peor Que Vanguard No se puede caer más En Warzone Porque está por debajo De su momento inicial A ver Que va a seguir cayendo Pero que me refiero Que es que peor De como estamos ahora mismo No es concebible Warfare 2 venderá muy bien Aunque tan solo sea Por el nombre Luego que la gente se quede Dependerá del skill Baseman speaking Y demás Pero el impacto Que va a tener Warfare 2 Y Warzone 2 Va a ser muy bueno La saga Se va a recuperar Claro que sí No digo que sea El fin de KOF Ni mucho menos Solo digo Que la época dorada No puede volver Por eso dije esto El otro día No por hatear Sino porque Si os fijáis Los argumentos que os doy Son muy sólidos Y son reales No me invento nada Nada Es todo real Por eso lo dije Pero no lo dije a malas Lo dije como algo Que hay que aceptar Simplemente Y que cuanto antes Lo hagamos Pues mejor Y que es triste Sí Pero es que es la realidad Ya está Buenos años Se avecinan para KOF Es lo que yo creo Nos recuperaremos De Vanguard Nos recuperaremos De este Fracaso absoluto Sí Lo creo Pero no creo Que lleguemos A un momento De esos 6 años Ni tampoco creo Que lleguemos A un momento Como Advanced Warfare O como Black Ops 3 En el que todo repunto Tanto No lo creo Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Por favor Pero bueno Leo vuestra opinión En los comentarios Gracias chicos Por escucharme Os mando un fuerte abrazo Y como siempre Estamos de vuelta Mañana aquí en el canal Espero que mi mensaje Haya quedado claro No es que no quiera Que vuelva a esa época Es que no puede volver Porque todo ha cambiado Hasta mañana chicos Chao chao Me Están Leuk Leuk ¡Gracias!